hola chicos y chicas bienvenidos un día más a nuestro canal el día de hoy vamos a hacer jabón de una pieza plástica que es la haba de el cuento de la bella durmiente miren aquí ya lo tengo y esta adita la conseguí en un huevito kinder así es chicos miren qué bonito está y bueno es un premio son jabones para niños ahorita que ya se acerca el día del niño para festejar a los pequeños de nuestras casas y bueno pues va a ser un bonito detalle y aparte pues de que les va a gustar mucho el jaboncito pues van a tener un regalito adentro miren qué bonita está ahora me adelanté un poquito y yo ya tengo aquí mi base de glicerina cristal miren esta ya está solidificada de hecho está muy bien para ya poder encapsular ahorita les voy a decir cómo es este procedimiento recuerdan que hay tres tipos de glicerina blanca o se también se le conoce como opaca glicerina ámbar que es un poquito más oscura y la cristal para el tipo de jabón encapsulado lo ideal es utilizar glicerina cristal y bueno pues vamos a seguir con el procedimiento de el encapsulado con la figura plástica que es la que está aquí y bueno como ya les había dicho pues yo ya tengo aquí mi base es prácticamente esto lo que vamos a utilizar de base que son aproximadamente 10 gramos para poder encapsular nuestro jabón y bueno es un molde de 80 gramos sin embargo la verdad yo no acostumbro a totalmente llenarlos para evitar accidentes de que se nos vaya a derramar no le calculemos bien los gramajes se nos vaya a derramar así que lo voy a hacer de 70 gramos pero como ya puse 10 gramos pues son 60 gramos los que tengo aquí y bueno ahorita lo que vamos a hacer pues voy a utilizar aparte digo aceite esencial de menta que es un aceite muy muy fresco únicamente voy a colocar en esta ocasión aroma o fragancia más bien para jabón así que como son 60 gramos aquí vamos a utilizar tres secciones de 10 segundos cada sección recuerden que en cada intervalo hay que remover así que vamos a derretir y bueno chicos ya derritió totalmente mi glicerina miren voy a colocar 5 gotitas de aceite esencial y bueno chicos pues aquí ya hay que empezar a remover a diluir totalmente a esperar a que nuestra glicerina entibie recuerden que para el tipo de encapsulado debe de estar totalmente tibia nuestra glicerina que vamos a colocar como la segunda capa debido a que si lo hacemos la colocamos caliente vamos a derretir la capa que ya tenemos como base yo aquí ya coloque un poco de alcohol voy a colocar en la figura que voy a encapsular otro poquito de alcohol recuerden que el alcohol sirve como pegamento y hay que tratar de colocar la figura lo más centrado que se pueda y hay que esperar a que entibie nuestra glicerina y bueno chicos ya entibió mi glicerina es momento de empezar a vaciar vamos a hacerlo despacio y ya se movió mi glicerina y ya se movió mi glicerina la volvemos a colocar y ya quedó y volvemos a rociar alcohol para quitar el excedente de burbujas y hay que esperar a que termine de enfriar nuestro jabón ahora para desmoldar pues simplemente vamos a empezar a presionar de la parte de abajo y bueno chicos miren aquí ya está nuestro jaboncito miren qué bonito quedó con nuestra figura plástica es un bonito detalle para el día del niño esperamos que les haya gustado nuestro vídeo suscríbanse denle like y y y y y y y y